Música Mira, es un gourmet de diferentes sabores. El prensado, el huevo. Picadillo. Colorado y el de carne cebrada. Verde, rojo, arriero, pella, prensado, papas con queso, dos de arriero. ¿Qué más? Con una pasión tan fuerte. ¿Por qué burrito? Hay muchas historias, obvio. Eran dos hermanos. Y es cuando él empezó con un triciclo. Que trajeron los burritos de California. A mi abuelo siempre le han dicho que él fue el original, que él fue el que empezó todo. Sí, seguro este es el suyo, es el que tiene masa. Érela, érela. Aquí la especialidad de nosotros es la barbacoa. Aquí elaboramos todo. Y la receta, pues, es tradicional. Entonces, la cita roja no le encuentran en ningún lugar. Me siento segura hasta ahorita de lo que tengo vendiendo. Cada quien tiene su saborcito. Burritos, burritos. Hace 58 años. Cuatro, güero. Cuatro con todo. Unos 60 años, más o menos. El negocio lleva 70 años. Fue fundado por mis abuelos en 1949. Desde 1975, como yo, los burritos aquí en el Centenario. Y quiere decir que sí se está pegando bastante el burrito aquí en Juárez. Lo típico de aquí, pues, son nuestros burritos, ¿no? Si no has probado un burrito, en general, no eres de Juárez. Allá en mi rancho no se usa esto, ¿no? Los burritos. Pues, es la tradición de Ciudad Juárez. Y todo el mundo lo come.